Sergio San Rafael Deporte va a tener indudablemente en su página y una tarde que pintaba para bien, para llevarse los tres puntos y luego la cosa se complicó, ¿no? Sí, la verdad es que empezamos muy bien jugando al toque, jugando mostrándonos, moviéndonos bien y bueno, se dieron las oportunidades que tuvimos e hicimos los dos goles y creo que nos relajamos ahí un poco y fue cuando Vallefe empezó a atacar y nos complicó un poco el partido. ¿Se nota la ausencia de los suspendidos? Sí, digamos que sí, pero yo creo que los pibes hoy aportaron lo suyo, hicieron muy bien el trabajo que tenían que hacer, más allá de que no hayan hecho los dos goles del empate, pero creo que trabajaron bien los chicos y bueno, los chicos, digamos, de más experiencia que nos faltaron hoy eran fundamental, pero bueno, los chicos estuvieron bien, gracias a Dios. Bueno, este, indudablemente, volver a marcar es una alegría, ¿no? Pero marcando siempre en el fútbol de San Rafaelino, en otro fútbol también, tenemos Sergio para rato, indudablemente estás todavía muy fino y muy bien para el arco, ¿no? Sí, parece, ¿no? Son cosas que pasan, uno trabaja en la semana para llegar a eso, ¿no? Es como vos decís, uno está fino para el arco, pero no es así. Yo creo que el apoyo de los once que estamos dentro de la cancha siempre te dan la oportunidad del gol, digamos. Bueno, ¿qué esperás para este Deportivo Argentino? Llegar, indudablemente, al fin de año, en una buena posición, ver qué se puede hacer ahí arriba, ¿no? Sí, yo creo que seguimos peleando, por los resultados que se han dado, bueno, más allá de que nosotros estábamos punteros, creo que seguimos peleando el campeonato y lo vamos a pelear hasta lo último. Bueno, eso es lo interesante, ¿no? Que esté dispuesto a llegar arriba y dar batalla arriba y le deseamos el mayor de los éxitos al Deportivo Argentino. Bueno, por supuesto. Gracias por darnos el todo de los éxitos y bueno, necesitamos el apoyo de toda la gente hoy en día que venga a la cancha para que nosotros nos sintamos bien y para seguir adelante. Gracias, Sergio. No, gracias a ustedes.